A esas problemáticas de salud pública se suma otro factor, bastante importante durante este año, la pandemia del COVID-19, que incrementó algunas cifras. En cuanto a los registros que tiene la Secretaría de Salud de Medellín, pues hay algunos que han disminuido. Dice la Secretaría de Salud que eso parte de un subregistro que podría ser alto y corresponde precisamente al miedo que sentían muchos ciudadanos frente al contagio del COVID-19 y que dejaron de consultar por diferentes problemáticas y trastornos. A nivel nacional se estima que hubo un aumento del estrés, la ansiedad y la frustración por cuenta del encierro por más de seis meses en medio de la pandemia. En Medellín, según expertos, las consultas subieron un aumento del 50% por trastornos mentales. Se ha visto un aumento de casos de depresión, un aumento de casos de ansiedad, alteración de sueño, también se ha visto mucho abuso de alcohol, abuso de sustancias y también algo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático. El virus cumple todas las características de un trauma fuerte. Para atender esta situación, la Secretaría de Salud ha adoptado estrategias como el escuchadero y masificación de la atención en la línea Amiga, pasando de 650 solicitudes de atención cada mes antes del aislamiento a 5.850 registros por mes durante la pandemia. En este momento en la ciudad, bajo el efecto pandemia, encontramos que hay situaciones o síndromes de depresión, de estrés, de ansiedad o de tristeza. Estos son los eventos que se han presentado en el marco de la pandemia. Caso contrario ocurre con las conductas suicidas. En la Secretaría de Salud hasta julio de este año tienen un registro que no varía en comparación con 2019, 2018 y 2017. Con la línea Amiga hemos dado respuesta a 24 horas de los 7 días de la semana a cada una de esas necesidades y encontramos en nuestras cifras preliminares que no hay un aumento desbordado de estos casos, lo que es muy importante para la administración porque se nota el impacto de todas las actividades que estamos haciendo. A la línea Amiga 444-4448, que funciona las 24 horas del día, se sumó la atención por celular o por WhatsApp al número 30723-1123 de lunes a viernes entre las 7 y 30 de la mañana y las 7 y 30 de la noche.